Viernes, su Viernes de Salud. Yo soy Nery Esteves y para mí es un honor, un privilegio que ustedes nos reciban en sus hogares y no dispensen su atención. En estos tiempos en que cada día más se presentan casos preocupantes en nuestra sociedad sobre diferentes temas, en el día de hoy vamos a tratar un tema que es sumamente preocupante, que está sobre el tapete y sobre el cual nunca está de más la mayor cantidad de atención que se llame. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en los países más pobres del mundo, una de cada tres mujeres que dan a luz, una es adolescente. Cada año se producen 16 millones de partos de niñas adolescentes. Cifras que son sumamente alarmantes y sobre las cuales tenemos que llamar la atención y comenzar a buscar respuestas y salidas. El tema que vamos a tratar hoy es sobre los problemas, las situaciones, las consecuencias médicas y psicológicas que se presentan cuando una adolescente sale embarazada. Para hablar sobre el particular tenemos una invitada muy especial. Tenemos una ginecóloga que tiene ya 10 años trabajando, no solo en su consulta privada, sino en un hospital público, precisamente como encargada de ginecología de adolescentes. Estamos hablando de mi ginecóloga, la doctora Caroline Cruz. Doctora Cruz, bienvenida. Buenas tardes, Nery. Muchas gracias por la invitación. Aquí para ver en qué podemos ayudar. Gracias. La verdad, doctora Cruz, que es una alegría, un privilegio tenerla por aquí. Usted me decía que tiene 10 años trabajando en el Hospital Público de Gimabajo en La Vega. Así es, Hospital Municipal de Gimabajo. Tiene 10 años y es la encargada precisamente de ginecología con el sector de adolescentes. Pero además de eso tiene su consulta privada en el Centro Médico UCI. Así es. Vamos a comenzar. Que usted nos cuente su experiencia y nos haga una comparación en cómo son las realidades en el hospital y en el Centro Médico UCI en cuanto a los embarazos en adolescentes. Bueno, la diferencia es abismal porque sabemos que los embarazos en adolescentes se dan más en clases sociales bajas y realmente allá tenemos niñas desde los 12 años con embarazos. sabemos que la adolescencia viene de los 10 a los 19 años y realmente en mi consulta privada no tengo la experiencia de tener esos casos tan jóvenes realmente. O sea que la clase social es determinante. Sí, está en una relación directa con la pobreza y los embarazos en adolescentes. Así es. Doctora Cruz, ¿cuáles son, vamos a comenzar, enumerando los riesgos físicos, fisiológicos que puede padecer, que puede sufrir una adolescente embarazada? Así es, tenemos riesgos para la madre y tenemos riesgos para el bebé. Como estamos hablando de una madre que tiene un sistema o un organismo en maduración, no está capacitado todavía para incursionar en lo que es un embarazo que involucra mucha demanda, no tienen una alimentación adecuada porque no tienen la educación. Entonces, esto puede traer embarazos con malformaciones, defectos en el bebé. Los abortos espontáneos son más frecuentes en adolescentes que se embarazan. Esos bebés van a ser embarazos prematuros, o sea que nacen antes de tiempo, que van a tener bajo peso, que van a tener retardo del crecimiento porque no tienen los nutrientes y todo lo que conlleva la formación correcta de un bebé. Para la madre, totalmente la tasa de mortalidad para la madre es mucho mayor para las adolescentes. Tenemos los riesgos de hacer enfermedades hipertensivas, diabetes gestacional, sangrados a la hora del parto, y todo esto compromete la vida de la madre. Bueno, sabemos que el cuerpo humano es una máquina casi perfecta y que cuando se le trata de la manera correcta, cumple con una serie de ciclos, edades y requisitos. ¿Cuál es la edad ideal para que una mujer óptimamente y sin poner en riesgo ni su vida ni la de su bebé salga embarazada? ¿Cuáles son esos rangos de edades? Así es, según está establecido, es de los 20 a los 35 años. Menor de 18 es alto riesgo para adolescentes y mayor de 35 ya es una añosa que también tiene sus consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias para una mujer de mayor de 35 años que es una mujer joven? Principalmente es que tiene más posibilidades de desarrollar anomalías o enfermedades congénitas para su bebé. Y ya ahí también aumenta, igual que para el adolescente, las enfermedades hipertensivas, la diabetes, toda esa enfermedad crónica que va a presentar ya el ser humano según va entrando en la edad. Yo veo, doctora Cruz, en la prensa a veces que mujeres con 55, 60 años salen embarazadas. Así es. Bueno, ya como la educación en la mujer ha ido aumentando, la mujer se embaraza ya más tarde porque completa su ciclo de educación y tiene más oportunidad de trabajo. Así como tiene menos hijos, también se embaraza más tarde. Y realmente también esto conlleva a más presencia de los riesgos que le digo de hipertensión, de diabetes y de malformaciones o enfermedades congénitas en los bebés. A veces se tienen muchos mitos y muchos prejuicios con las niñas. Y se piensa que asumir algún tipo de conducta, como por ejemplo ponerle la vacuna del virus del papiloma humano, sino es darle permiso para que la niña tenga sexo a temprana edad, nada más lejos de la realidad. Sí. Que la niña vaya al ginecólogo antes de los 18 años o a qué edad es lo recomendable. Sí. Yo entiendo que inmediatamente la joven ve su menstruación por primera vez, que es la menarca. Es bueno que su madre la lleve a una consulta ginecológica para una debida orientación de ese proceso que se está produciendo y para que tenga un punto de apoyo de una persona con conocimiento, que ella pueda referirse en cualquier momento, que tenga cualquier duda o cualquier inquietud. Que sea de confianza y que pueda darle la mejor información. O sea que usted recomienda entonces que desde la primera menstruación la niña comience regularmente. Exactamente. Y la situación de las niñas y el asunto de protegerse para los embarazos no deseados. En la consulta profesional del Centro Médico UCE o en la consulta profesional pública del Hospital de Gimabajo, ¿cómo compararía usted esas situaciones? Bueno, yo le puedo decir a nivel público en el hospital es básicamente que nosotros la llevamos de la mano y casi la obligamos para que ellas entren en ese tema porque realmente tienen una convicción de que tener un hijo es nada. Sin embargo, a nivel privado las chicas buscan información y buscan orientación para planificarse. Con mucha frecuencia. Yo tengo muchos pacientes jóvenes en ese... No es deseable que un adolescente salga embarazada, pero la realidad nos está dando en la cara. Así es. Cada... De cada tres partos, uno es de adolescente. Cuando la adolescente se entera que está embarazada, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué es lo primero desde el punto de vista médico que debe de hacer esa adolescente y los padres? Bueno, lo ideal es que tengan el apoyo de su padre y, si posible, de su pareja, ¿verdad? Que no es nada común. Y que realmente acudan al centro que le quede más asequible para buscar, para ver cuál es la situación de ese adolescente en cuanto a su funcionamiento biológico y en qué cosas hay que ayudarla, qué cosas hay que mejorar, orientarla en el nuevo proceso que va a enfrentar, porque usted que nos va a ayudar en ese aspecto psicológicamente, una niña no está preparada para todo lo que tienen que enfrentar con un embarazo. Entonces, es inmediatamente acudir a un centro para buscar la mejor orientación y la ayuda adecuada. Ser madre, ser padre, no tiene absolutamente lugar donde ir a aprenderlo. O sea, no se imparten cursos para ser madre y para ser padre. Así es. Imagínense ustedes, si es difícil para una mujer adulta, para una pareja de adultos, ser padres y hacerlo de una manera exitosa. Imagínense para una niña que cuando debe de estar jugando muñecas, salga embarazada. Es que el mundo se le cae. En algún momento del programa vamos a hablar sobre las consecuencias psicológicas de los embarazos en adolescente. Cuando las adolescentes salen embarazadas y ya sean ellas o los padres, plantean la situación de la posibilidad de un aborto. Bueno, en nuestro país realmente esa posibilidad no existe porque no hay, legalmente no está disponible, ¿verdad? Y por lo tanto, en ese aspecto no es una opción. ¿Cuál es la mejor forma de que las adolescentes entiendan que evitar un embarazo a esa edad es sumamente importante desde el punto de vista clínico, como médico, como profesional que está inmersa en la clase más, que más sufre esta situación, que es la clase baja? ¿Cuáles son las recomendaciones que usted hace, doctora Cruz? Porque realmente esta situación se nos está yendo de las manos. Sí, así es. Realmente esto es básicamente, yo diría que trabajar en conjunto, tanto la familia como a nivel educativo, como con las comunidades y con los servicios que se ofrecen a nivel de salud. Porque hay que buscarle alternativas para que ellas tengan un proyecto de vida que las enfoque no solo estamos creadas para tener un hijo, no solo venimos a eso, ya podemos prepararnos para darle, en el caso que vayamos ya a formar una familia, pues darle a ese niño una vida con más, no seguir como el ciclo de la pobreza, sino darle perspectiva de una mejor vida a su familia. que tenga sueños, que tenga visiones de superación, de que ella no tiene que hacer lo que hizo su madre o lo que está haciendo su hermana, sino que ella tiene la posibilidad de educarse, de formarse, de tener mejores condiciones de trabajo, de no seguir esa esclavitud del género y de tener que aguantarle a una pareja porque no tengo otra opción, porque todo es el hombre. Así es como yo lo veo, o sea, hay que trabajar en todos los ámbitos, en la familia, a nivel de salud, mucha orientación gubernamentalmente, políticas de gobierno para que se hacen, pero que hay que reforzar todo el tiempo. Que los hacedores de política pública entiendan que hay que reforzar las situaciones desde el punto de partida que es la familia. Así es. La familia es el ente socializador por experiencia, o sea, por excelencia, perdón. La familia es el ente socializador por excelencia. Yo soy de las que creo que como marcha la familia, así mismo va a marchar la sociedad. En ese momento. A la doctora Cruz yo le enseñaba que ya desde Estados Unidos una amiga, Carmen Enríquez, nos había mandado una pregunta que decía que no quería que dejara de hacerle. Y es que en su experiencia, doctora Cruz, trabajando con adolescentes pobres, si usted creía que era que los padres y la familia estaba fallando en su trabajo. Sí, definitivamente en la familia hay una pérdida de la comunicación. Los padres entienden que por ósmosis el hijo debe de saber lo que no tiene que hacer y no se involucra hasta el momento que ya no hay remedio para solucionar la situación. Entonces ahí vienen las penurias, los castigos, pero ya no hay nada que hacer, ya el problema está. Entonces si lo hubieran trabajado en conjunto con su hijo, se hubieran involucrado con quien sale, que hace, quizás esas cosas se hubieran podido prevenir. Y como psicóloga yo, porque esto es un conversatorio, habíamos la doctora Cruz y yo hablado de que íbamos a ir intercalando cuestiones médicas con cuestiones psicológicas. Miren, la confianza es vital, es vital. Ya a los muchachos tú no les puedes decir, no haga esto porque yo soy tu madre y porque yo lo digo. Con los muchachos hay que aprender a crear vínculos de comunicación. Hay que aprender a hablar y a sentarse y a negociar con ellos. Los muchachos, las madres, los padres, tenemos que saber que es preferible tener el hogar lleno de muchachos, pero que tú sabes que están ahí, que tú sabes lo que están haciendo. Ya a los muchachos no se les engaña, ya con que la cigüeña viene de París. Hay que hablarle claro, hay que sentarse, hay que educar, hay que hablar claro, si queremos evitar. Como médico, imagínate que tú le estás hablando a cada adolescente del país. ¿Qué tú le dirías que hagan para evitar un embarazo no deseado en la adolescencia? Yo pienso que no deben encerrarse tanto y perder el miedo de lo que pudiera pasar. Tener la confianza de buscar ayuda en una persona que le pueda dar una orientación adecuada. Los centros de salud están muy bien equipados para dar información y para ayudar, medicamentos gratis para la planificación, para la orientación. O sea, están los medios. Lo que necesitamos es que el adolescente los busque, que busque la orientación, que no tenga miedo, porque él tiene derecho a su sexualidad. Él es dueño de su cuerpo y puede hacer lo que quiera con él, pero si tiene la información adecuada y sabe las consecuencias que puede tener y que puede evitarse, entonces yo entiendo que pudiera tener mejor resultado. Pero no se olviden que si bien es cierto que eres dueño de tu cuerpo adolescente, que nos estás escuchando, que tú tienes derecho a ejercer tu sexualidad, todos los derechos traen deberes. Y el primer deber es contigo mismo, a no tronchar tu vida, a no tronchar tu carrera, porque una de las consecuencias de los embarazos en adolescente es que generalmente dejan de asistir a la escuela. Así es. Automáticamente, como dice la gente, se le troncha la vida. Ya pasa a ser un adulto, ya inmediatamente ya deja de ser un adolescente y pasa a ser un adulto, en todas las responsabilidades. Y no tiene las mismas, tiene una responsabilidad ya económicamente, va a depender del que lo pueda ayudar, va a tener que trabajar por bajo salario, por lo que encuentra, porque no tiene la preparación. Y aquí, en nuestro país, te estigmatizan en las escuelas. Claro, esa ya está embarazada, ya, ese mismo, eso mismo que genera el embarazo en el adolescente, hace que ella misma se retire, porque ya la rechazan o ya la estigmatizan. Hay un rechazo social, además de que hay un gran sentimiento de culpa en el adolescente, porque sienten que le falló a sus padres, a las familias, que le falló a los amigos, que le falló a la vida. ¿Hay más embarazos en el adolescente ahora que antes? ¿O es que los medios de comunicación ahora tienen más difusión y las cosas se manejan más públicamente? Sí, realmente esa pregunta la busqué mucho. Y realmente tiene opiniones diversas. Unos dicen que ha aumentado, otros dicen que está igual y otros dicen que no, que es menor. Y realmente yo pienso eso, que los medios de comunicación ahora le han dado otro aspecto, otro fondo a las cosas, donde tenemos más manejo de la información, que antes no era así. Porque siempre ha habido embarazos en adolescente. Antes la mujer tenía mucho menos posibilidades que ahora. Y era formar una familia el primer objetivo. Pero ahora las cosas han cambiado y por eso entonces ya embarazarte en la adolescencia es algo como que tenemos la conciencia de que no debe de ser. Hay muchas personas que piensan que la planificación familiar en adolescentes y fue una de las preguntas que alguien me envió. Me dijo que le preguntara a la doctora Cruz lo siguiente. ¿Mito o verdad que las pastillas anticonceptivas, los métodos anticonceptivos tienen efectos secundarios y pueden afectar la salud? Bueno, yo entiendo, si un método anticonceptivo se usa de la manera adecuada o de una supervisión adecuada, no va a crear ningún problema. O sea, es válido el uso. El problema es que queremos o idealizamos una sociedad perfecta donde quisiéramos que todo funcionara como es, pero la realidad es otra. Las adolescentes están teniendo relaciones y hay que buscar una manera de ayudarlas, de hacerlas entender. Y los métodos anticonceptivos son una manera de que ellas ejercen su sexualidad de una manera irresponsable, vamos a decir así. Pero médicamente, realmente, si las adolescentes lo están haciendo bajo la supervisión adecuada y correcta... ¿Hay algún problema con su uso? Claro que no. No se ha comprobado que haya ningún tipo de problema. No, para nada. Hablábamos la doctora Cruz y yo de una experiencia que yo tuve. En Estados Unidos yo hice una maestría en orientación y consejería y elegí el tema final para hacer, fue un tema de investigación y era precisamente hacer un estudio comparativo entre los embarazos en adolescente en la República Dominicana y en Estados Unidos. Un país del tercer mundo, comparar con el país más poderoso de la Tierra y ver cuáles eran las realidades que podían ser semejantes y cuáles eran las diferencias, ver si las consecuencias diferían tanto como difería la realidad social y económica. Y para mi sorpresa, la doctora Cruz y yo estábamos conversando sobre ese tema y los resultados fueron increíbles. Pero nos están haciendo señas que el tiempo en este segmento se nos terminó y cuando regresemos vamos a hablar sobre eso, sobre otros factores que tienen que ver con el tema y vamos a abrir a los dos o tres minutos de que regresemos los teléfonos para que nuestros amigos televidentes, como siempre, la parte más importante de este programa, se comuniquen, llamen y le hagan su pregunta a la doctora Cruz. No se vayan, regresamos a su Viernes de Salud en 360 grados. Gracias por estar ahí sentadito esperándonos aquí en 360 grados su Viernes de Salud. Estamos hablando con la doctora Carolyn Cruz sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de los embarazos en adolescentes. Dejamos en el aire que les comentaba que yo hice un trabajo de investigación como trabajo de término de una maestría en Estados Unidos y era un estudio comparativo entre los embarazos en adolescentes en un país del tercer mundo sumamente pobre como el nuestro y el de la potencia más poderosa de la Tierra que era Estados Unidos. Sorprendentes los resultados. Las adolescentes embarazadas en Norteamérica engrosaban las filas de pobreza de una manera increíblemente alta. Tenían que vivir de la asistencia social en su gran mayoría. Los hijos de las adolescentes en un 35, 36 por ciento, eso hace ya bastante tiempo, eran inquilinos de las cárceles, delinquían. Las adolescentes embarazadas tenían un porcentaje de 4 a 1 de caer en drogas más que las que no salían embarazadas. Delinquían, se dedicaban al trabajo sexual mucho, era como una proporción de 2.8, casi 3 a 1 que las adolescentes que no se embarazaban. Resulta y viene a ser que para mí fue una sorpresa grandísima porque los resultados eran como los de nuestra sociedad. O sea, que el embarazo en adolescente no importa en qué sociedad se dé, tienen unos efectos negativos, tienen unos efectos desbastadores a nivel de la familia y a nivel de la adolescente como ente individual. En su experiencia, doctora Cruz, usted que trabaja con adolescentes de clase muy baja en un hospital público del interior, hablábamos en la pausa, ¿cuál fue su experiencia? Sí, realmente es así, es como le decía, directamente proporcional la pobreza al embarazo. Mientras más pobre, menos educación, más temprano la niña busca esa alternativa, es como la opción de que no hay nada más. A eso vienen a embarazarse. Definitivamente. Y eso trae consigo que va a ser una niña que no va a tener acceso a la educación, como dijimos ahorita, porque ya viene lo del rechazo, lo socialmente, económicamente, no tiene un apoyo porque si los padres la van a ayudar, ella tiene que quedarse cuidando al niño y si los padres le cuidan al niño, ella tiene que salir a trabajar por lo que le paguen porque no está preparada para eso o para tener un buen trabajo. y así sucesivamente se va enredando en esa cadena donde el futuro que le va a dar a ese niño es peor al que ella tuvo y así sucesivamente. Ustedes saben que a mí me encantan las listitas y yo hice una pequeña listita, dos. Una que es las recomendaciones finales y las complicaciones psicológicas para las adolescentes embarazadas son muchas, pero yo quise priorizar, miedo a ser rechazada socialmente. Eso es uno de los factores más críticos porque la niña se siente rechazada, se siente que le falló a todos. Esto la lleva a que rechace al bebé que lleva en sus entrañas. Son niñas y no saben cómo van a asumir esa responsabilidad. problema con la familia, porque ellas si bien es cierto que se sienten culpables porque piensan que le fallaron a los padres, los padres se culpan ellos pero manifiestan entonces rechazo a la hija en muchos casos y no manejan la situación de la manera correcta y adecuada porque generalmente el padre también es un adolescente, aunque se maneja mucho el caso de que las niñas abusadas, que una persona adulta del entorno, pero esos son los menos. Los hijos de madres y padres adolescentes suelen sufrir una mayor tasa de fracaso escolar. Ese fue uno de los factores en común entre Estados Unidos y República Dominicana también. La familia se ve en la necesidad de socorrer a la madre adolescente porque ni ella ni el papá del bebé están en edad productiva. Sentimientos encontrados en torno al embarazo. Problemas en la estabilidad emocional de la pareja, porque imagínense ustedes una pareja de adolescente que se supone que está en la escuela, que está jugando con muñecas quizás porque una niña de 13, 14 años todavía no está preparada. El muchacho que quizás quería ser pelotero y de repente ve que tiene una responsabilidad grandísima, o sea, desde un punto de vista psicosocial, se ha demostrado fehacientemente que los hijos de mujeres adolescentes experimentan muchísimos más trastornos de conducta. Esas son situaciones sin ecuanom. Le queremos decir a nuestro público que ya pueden comenzar. Vamos a poner los teléfonos en pantalla para que nuestros amigos televidentes puedan poder hacerle sus preguntas a la doctora Carolyn Cruz. Por favor, Edwin. Carolyn, vamos a retomar algo que es un momento importante y es el tema de que tú le hagas énfasis a las adolescentes cuál es la edad ideal para salir embarazada. Sí, así es. Como dijimos ahorita, de los 20 a los 35 años. Antes de los 20 años no está preparada ni biológica, ni socioeconómica, ni psicológicamente para enfrentar esa situación, como ya hemos detallado. Y después de los 35 años, aunque he entendido un poquito en los últimos tiempos, tiene más riesgo de presentar cualquier complicación también. O sea que de 18, menor de 18 es de alto riesgo. Exacto. Lo ideal es entre 20 y 35. Nos dicen que ya tenemos la primera pregunta para la doctora Carolyn Cruz. Buenas tardes, bienvenido. Su pregunta, por favor. Su pregunta, por favor. No se oye, se cortó la llamada. Doctora, las recomendaciones a los padres. Así es. Como, es básicamente quitarnos esa fantasía de que el joven sabe, de que el joven por osmosis le van a entrar las informaciones. El padre debe buscar la confianza, la confianza en el adolescente y tratar de involucrarse en su vida para poder apoyarlo y poder darle la mejor información. Nos dicen que ya tenemos, vamos a ver ahora si el audio se puede oír. Buenas tardes, bienvenido. Su pregunta. Buenas tardes. Parece que estamos teniendo problemas con el audio. Bueno, parece que tenemos problemas técnicos con el audio y las llamadas se están cayendo, no se está oyendo. Así como la educación es fundamental, es la confianza y el apoyo de los padres para evitar que se produzcan estas situaciones. Porque una vez está el problema, ya hay que enfrentarlo. En nuestro país, esa es la situación que tenemos. Definitivamente. Y vamos a, ya tenemos una llamada en el aire, ojalá y que ahora se oiga. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted cree que la iglesia tiene mucho que ver con la pobre prevención de embarazo en adolescentes? Muchas gracias. Culpar a un solo sector de la situación, yo entiendo que todos tenemos un poco de responsabilidad. Porque fundamentalmente el núcleo es la familia y ahí es donde tenemos que reforzar. Si la familia funciona, el adolescente va a ser un adolescente con objetivos en su vida y va a tener la información de cómo manejarse correctamente. Tenemos otra llamada en el aire para la doctora Cruz. Buenas tardes. Su pregunta, por favor. Su pregunta a la doctora Cruz. Bueno, definitivamente estamos teniendo problemas. Vamos, 30 segundos que nos quedan, a hablarles sobre las recomendaciones. Fomentar valores. Aprender a decir no. No sea la atracción de las amigas y de los amigos. No consumir alcohol ni drogas, porque esto te desinhibe y te hace cometer tonterías. A los padres, hacerles saber a sus hijos que la prevención de un embarazo es cosa de dos. Porque no solamente es una responsabilidad de la niña, también del varón. Caroline, gracias doctora Cruz por haber estado aquí con nosotros. Le agradecemos infinitamente su tiempo y este conversatorio. Gracias a usted, doña Nery. A ustedes, nuestro agradecimiento por habernos recibido en sus hogares. Lamentamos muchísimo que el teléfono tuviera los desperfectos que se sucedieron y que no pudieran comunicarse con nosotros. Ojalá que para el próximo viernes, como todos los viernes de salud, ustedes también estén ahí con nosotros en 360 grados. Buenas tardes, muchas gracias.